¿Cuál es mi amor? ¿Alguien acá? ¿Sí? ¿Alguien allá? Ya. Ya. A ver, a ver, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué crees que no me doy cuenta? ¿Me estás viendo la cara o qué? ¿De qué, mi amor? ¿Pero de qué? ¡La cara, pues! ¡Eres un baboso! ¿Baba, baba? ¿Baboso? ¿De qué? Es que nadie se da cuenta que no me doy cuenta lo que estás haciendo, pues. Pero mi amor, por amor de Dios, si tú eres mi mundo, yo solo tengo ojitos para ti. Eso, ni tu abuelita se lo cree. Pero, ¡Cintia, mi amor! ¡Tajitaco! Deberíamos, mi amor, sacar las cuentas por internet, porque... Echa la fila y de ahora qué bueno que está haciendo sol. Pero suponte que esté lloviendo, ¿ah? Ahí nos mojamos y eso. Y entonces... Mi amor, ¿me estás escuchando, ah? ¿O le estás poniendo hoja alegre al melenudo ese, ah? Ya cállate, ya basta. Bien me decía mi madre, bien me decía mi madre, que las, como vos, las que tienen así ojo de miel, son hoja alegres. Qué ching, qué chingada. Ya cállate, ya vamos. ¿Qué le estás viendo a ese? ¿Qué le estás...? Espérate, ¿qué le estás viendo a ese? ¿Qué tiene ese melenudo que no tenga yo? ¿Te gustan las melenas? Vamos a la casa. No nos vamos nada. Nos vamos de este rato. ¡Nos vamos! Tengo que sacar dinero, tengo que sacar dinero. ¿Te gustan las melenas? Entonces, me hago crecer la melena, pues. Me hago crecer, aunque sea humilo, así me creas. Sí, qué vergüenza, por favor. Ya vamos. Vámonos a dónde? A la casa. Tenemos que sacarle el dinero para pagar las cuerdas de lo que yo me mato trabajando. Me mato trabajando para comprarte todo tu ñeñeñeñeñeñeñeñeñe. Para comprarme las cuerdas y vos le estás de agujía alegre. ¿Eso lo quieres? Yo me decía, mi Sanabel. Ya nos toca. Vamos, vamos, ya nos toca. Ya nos toca. Me siento desbraudado y qué chudo también. Hola, guapo. ¿Me puede hacer un favor? Claro, claro. Siga, siga. Póngase acá, póngase. No, no, no. Ay, perdón. No, 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 no. Lo que sucede es que necesito hacer algo urgente, urgente. Y como vine en taxi, lo dejé allá estacionado y tengo que pagarle. Así que necesito que usted me ceda el puesto para yo poder pagarlo y sacar la plata del cajero, ¿sí? Mira, yo en mi niñez fui boy scout. Voy a hacer mi buena acción del día. Pase, bonitica. Gracias. ¡Bonitico tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Espere, señores! ¡Espere! ¡Aquí de gana con costura! ¡Aquí de gana! ¡Cállese, cariño! ¡No le caes, señor! ¡Espera! 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 ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Pérenle a la hoja! ¡Ay! ¡Y llamen a la policía! ¡Ay! ¡Y si llenen a la policía, ¿de quién nos va a acusar, pues? ¡¿De qué nos va a acusar?! ¡Aquí de la policía! ¡Pase, señor! ¡Espera! ¡¿Usted quién le está viendo a mi esposa?! ¡Ah! ¡No, no le está viendo a mi esposa! ¡No! 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 A ella dos, a ella también, a usted también, súbale. No, yo no, yo no. ¿Y quién le pasa? Todos se van a la cárcel, ustedes han sido acusados de hoja y alegre.